En otro tema, la Federación Nacional de Judiciales del Ecuador dio a conocer que resaltan todo el trabajo y el respaldo que realiza el Consejo de la Judicatura en su intento de mejorar el sistema de justicia ecuatoriano. E hizo referencia a los logros alcanzados durante esos años de transformación judicial, destacando sobre todo que el Ecuador se ha convertido en un referente internacional en diferentes aspectos por el modelo de justicia. La Federación además rechaza aseveraciones de ciertos actores políticos que desprestigian la labor. Los resultados ya se están viendo en estos pocos meses. Llámese en divorcio, en curaduría, en juicio ejecutivo, que también ya se está tomando experiencia. Estos trámites duraban, en el procedimiento anterior, por más de 6 a 7, inclusive meses, hasta años. Entonces, hoy por hoy, este modelo de aplicación y transformación de la justicia, de la oralidad, está teniendo su buen resultado. Tanto es así que, inclusive, nacional e internacionalmente, está siendo reconocido el Ecuador por otros países iberoamericanos de justicia. Gracias. 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 Gracias.